Hola queridas amigas de Vivir Tejiendo, miren esta preciosura que les traigo el día de hoy. Ya en un tutorial anterior hemos realizado el gorrito y la chalina, pero queríamos hacer juego con un ponchito para que nuestras botellas pues queden muy abrigaditas, muy bonitas, muy decoradas aquí en dos agujas. Para este ponchito hemos utilizado aproximadamente de 15 a 20 gramos de estambre semigrueso, que es recomendado para las agujas número 5, pero en este caso yo usé agujas del número 6, de 6 milímetros, porque quería que me quede así bastante ralito el tejido, ¿verdad? Con los agujeritos así bastante grandes para que se vea muy pintoresco como se ve aquí. En realidad la botellita no se va a abrigar, es solamente una decoración y es mucho mejor que quede sueltito para que tenga este voladito el poncho. Bien, una aguja lanera para poder tejer, coser, perdón, y nuestras inseparables amigas las tijeras que nos ayudan mucho. Y ahora sí, manos a la obra con este bonito ponchito. Lo primero que haremos es poner sobre nuestras agujas 16 puntos. 5 10 15 y 16 y empezamos a tejer en punto derecho o Santa Clara. Este ponchito que vamos a hacer va en dos capas, es decir, vamos a coser las dos capas. Si vieron el tutorial anterior del gorrito y de la chalina, se habrán dado cuenta que lo tejí en agujas número 5 y el poncho lo estoy haciendo en agujas número 6, porque quiero que quede un poquito más sueltito, más holgadita la puntada. Esta es la segunda carrera del punto derecho. Vamos por la tercera. Ahora sí, voy a tejer. 1 2 3 4 5 6 7 y en el octavo punto voy a hacer una lazada para tejer el octavo punto, es decir, levanto la hebra como si fuera a tejer del revés, pero tejo del derecho. Y nuevamente lo vuelvo a hacer, levanto la hebra como si fuera a tejer del revés y tejo del derecho y sigo tejiendo normalmente. He hecho dos aumentos en el centro de mi labor. Ahora, este es el revés de mi labor, voy a tejer en punto de revés, porque de aquí para adelante voy a tejer en punto de jersey, que ya sabemos que es una carrera al derecho y una carrera al revés. Si quieren que les quede mucho más claro, pueden ir a nuestro canal y ver allí el video de cómo tejer el punto jersey. Siguiente carrera. Hemos tejido hasta aquí 8 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos del derecho. Levantamos la hebra nuevamente porque nos encontramos con dos agujeros y con esta venita que nos indica que levantamos la hebra para tejer un punto con lazada. Una vez y otra vez más. No debemos de preocuparnos de que los agujeros de la lazada nos queden bastante grandes porque en realidad este no es un poncho que va a abrigar a nadie, es solamente un adornito, un souvenir. Y por el revés, tal y como se encuentran los puntos, por el revés y las lazadas que son estas también se tejen como puntos por el revés. Nuevamente por el derecho. Vamos a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 puntos. Como pueden darse cuenta, va aumentando. En la primera tejimos 7, en la segunda 8 y ahora 9. Levantamos la hebra para tejer el punto con la lazada y lo hacemos una vez más, dos veces siempre. Y seguimos tejiendo normalmente. Por el revés, todos los puntos del revés, incluyendo las lazadas. En este caso mi botellita es un poquito anchita, pero si fuera una botella como las que comúnmente se usan, pues va a quedar mucho más holgadito todavía el poncho. Nuevamente ahora nos tocarían 10 puntos al derecho. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí nos encontramos, claramente se ve esta venita que ve en el centro de los agujeros. Levantamos la hebra y este punto lo tejemos al derecho. Levantamos la hebra y tejemos al derecho. Siempre dos aumentos por el centro, en el lado derecho de la labor. En realidad es una prenda tan pequeñita que se hace muy muy rápido. Levantamos la hebra. Y aquí tenemos a la hebra yingira. vamos una vez más por el derecho nos tocarían 11 derechos y si no contamos es muy fácil darnos cuenta donde tenemos que levantar la hebra para hacerla lazada que nos va a dar el aumento porque estamos tejiendo y nos encontramos con esta venita y el agujero está antes de la venita que lo que indica que levantamos la hebra hacemos el aumento con lazada bien hasta aquí hemos hecho 1 2 3 4 y 5 con este que casi no se ve vamos a seguir tejiendo hasta tener 8 agujeritos miren aquí estamos en el octavo aumento 1 voy a ayudarme aquí de mi cuadernito para que puedan notar mejor los aumentos ahí está 1 2 3 4 5 6 7 y 8 hemos hecho entonces 8 aumentos 8 de este lado y 8 de este lado porque estábamos haciendo dos aumentos en el centro de nuestra labor siempre por el lado derecho y por el lado revés tejíamos los puntos del revés y aún las lazadas también como un punto del revés entonces hasta aquí ya hemos aumentado nuestros puntos y hemos llegado al final casi de nuestro ponchito lo que vamos a hacer es la basta nada más y para esto vamos a tejer todo del derecho vamos a tejer cuatro hileras del derecho esta sería la primera aquí ya aquí ya no hacemos aumentos simplemente tejemos nada más y como ustedes se podrán dar cuenta si aumentamos los puntos pues podemos usar esta técnica para tejer el poncho para un bebé para un adulto en fin al tamaño que queramos a esta primera carrera segunda también todo del derecho vamos por la tercera vamos por la tercera y la cuarta y la cuarta vamos por la tercera las cuatro carreras en punto del derecho lo que vamos a hacer a continuación es cerrar nuestros puntos tejiendo de dos en dos y poniendo el punto que queda en la aguja izquierda nuevamente en la derecha no vamos a templar mucho el hilo lo vamos a hacer de una manera muy ligerita porque queremos que quede suave la basta de este poncho y que pueda ceder el tejido ahí está nuestro último punto entonces tomamos las tijeras y como siempre les digo dejando generoso estambre para poder coser al final y quiero mostrarles cómo quedó por eso les dije que tenía que quedar muy suave aquí acá se forma una puntita tenemos una especie de triangulito sin terminar lo que vamos a hacer es otra igual que ésta para poder coser las dos y tener nuestro ponchito terminado como ven hemos hecho dos capas iguales o dos tapas iguales ahora lo que vamos a hacer es encararlas por el derecho para poder coser las vamos a ver ahora lo vamos a hacer y ahí está nuestro ponchito terminado aquí está nuestra botellita que en el video anterior ustedes vieron que le hicimos su gorrita y su chalina ahora le vamos a poner su ponchito ahí está muy abrigada ¿qué tal? espero que les haya gustado como vieron como siempre en Vivir Tejiendo es muy sencillo y fácil realizar todos nuestros trabajos todas estas cosas que nos proponemos hacer para decorar nuestra casa y bien, si les gustó regálenme un like no olviden de suscribirse y de compartir también en las redes sociales que tengan un bonito fin de semana y hasta la próxima oportunidad ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.